Suenale mariachi juvenil de Colombia Nibia y Janet, muy buenas noches, hoy 18 de diciembre queremos celebrar con ustedes Esta sorpresa va de parte de su sobrino David, somos el mariachi juvenil de Colombia Canta que eres tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero y se encanto muy errado Despierta de mis sueños, pero se han equivocado, porque no eres el mundo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré Y olvidarte no puedo, pero qué voy a hacer Si de veras te quiero, ya te adoré Y olvidarte no puedo El aplauso nos escucha bien bonito, a ver dónde está Nibia, buenas noches Esto fue para ti y para ti tu sobrino David, con muchísimo cariño Y bueno, vamos con el happy band, el para ti con muchísima forma Me regalan esas palmas, arriba, arriba Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Nibia Happy birthday to you Y que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale Me regalan y me regalan y me regalan las palmas, arriba Pa, 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 pa in Hoy vamos a en tornar una canción, pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción en tu cumpleaños Vamos a decirle por amor que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la vida te tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Arriba la bolita y las palitas Y que nos cumplan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Dos amistades llegamos aquí Para convertir esta gran bendición, bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Ahora que yo de mi parte También te cuidaré Cuando yo te pide que te des la canción Y te deseo mucha felicidad El aplauso que se ha escuchado bien bonito Continuamos con canciones para ti Vamos con las mañanitas Y esto dice así Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Fui por hacer el día de tu santo Te las cantamos a ti ¿Cómo dice? Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los macarillos cantan La luna ya se metió ¿Cómo dice? Qué linda está la mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Un aplauso bonito Seguimos con copa de champán Y bueno me las acabo de bailar El sobrino por favor Vamos con esto bien bonito ¿Qué dice así? Y fuerte las mañanitas Que se escuchen Una copa de champán Te venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy cumpleas una nomás Te venimos a cantar La canción que no hay verdad Y que la luz del sol Te lo diré Que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Por los años que vas a cumplir Por los años que vas a cumplir Cuando estén remigando las doce Y celebremos señores con gusto Este día de nacer tan dichoso De tu santo te encuentres con gusto Y tranquilo también el corazón Y vive, vive la feliz en el mundo Sin que no te perdure tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las perelas del mar Fuerte el aplauso para ella que se escuche Vamos con esta gran canción Para ti como es su cariño Si eres mi hermana del alma Realmente una amiga Que en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres mujer Aún tienes alma de línea Aquella que da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos Es tu corazón Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierta Tú eres realmente más cierta Pero el amor Fuerte el aplauso para ella que se escuchó Aquíerman Bueno, el sobrinito Por favor, unas palabras Para tu tía Bueno, que feliz cumpleaños Y que Los cumpla feliz Y que le quiero mucho Y que lo siga cumpliendo Gracias Gracias amor Creo que el sueño de mi vida Era verte así Y de caso me ame a una serenata Estoy muy muy feliz, gracias Bravo el aplauso Bueno, no estaba preparado para eso No amor Pues realmente deseamos Un feliz cumpleaños, Dios te bendiga Que traiga este nuevo año Mucha felicidad, mucha alegría En compañía, como tú sabes, de toda la familia Y que afortunadamente Estamos todos juntos, completos Creo que eso es lo más importante Que podemos hoy día celebrar Y bueno Un sueño hecho realidad, ¿no? ¿Cómo dices? Fuerte el aplauso que se escuche Bueno, y seguimos con Sabes una cosa Con muchísimo amor Para ti Y dices Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Yo qué te quiero contar Yo qué te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras Dime a ese ritmo grosa Quizá toda una cosa Te lo vuelvo a decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón se puso acá Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero madres rosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa, que no te quiero, y que sin ti me muero si estás quieto Sabes una cosa, sabes una cosa ¡Puerte el aplauso que se escuche! Y continuamos con este show del mariachi para ustedes, y arriba las palmitas que se escuchen Pa, 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 eso Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas, todos dicen ¡Ay! Vamos que chau, ven a ver, ¿quién es la cumpleañera de esta noche? ¡Otra vez! ¡Ay! 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 ¡Eso! Y el saber que no te quieres, se mira que me desprezas, todos dicen ¿Cómo? ¡Ay! ¡Nivia! ¡Ay! ¡Arriba las palmitas! ¡Ay! 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 En mis días ¡Ay! En mis días hanme身 noches yo pero el no me despierto ya mis sueños tengo un té muy te digo ¡Ay! ¡Ay! A ver cómo dice El aplauso para Nimi Y para ustedes Gracias por su aporte Pueden tomar asiento nuevamente El aplauso bonito por favor Que se escuche Bueno aprovecho el momento Para invitarlos a seguirnos en redes sociales Si no nos siguen por favor En Instagram Mariachi Juvenil de Colombia Y bueno nos etiquetan Dejan su comentario Su like Y nos etiquetan en todas las fotos En sus historias Y bueno No nos podemos despedir Sin ofrecerte una canción Que elijas o que quieras escuchar Cual es esa canción en especial Mujeres divinas En tu pelo La veña bendita ¡Listo! Y vamos con esto Para cantarle el amor ¡Sí señor! Con muchísimo cariño La veña bendita Para tu esposo ¿Cierto? ¡Ayayay! A ver el besito El besito Yo quiero ver el besito El besito Eso y que vive el amor Arriba el aplauso Que se escuche A ver como dice Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy nos está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en las penas Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte Desde que hoy tanto vivimos A ver como dice el coro A ver como dice el corito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Dice Tiene la venia bendita Y regalense ese aplauso fuerte y bonito Para ustedes Arriba que se escuche Ayayay Qué bonito Sí señor Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Todos Tiene la venia bendita Y regalense ese aplauso fuerte y bonito Y regalense ese aplauso fuerte y bonito Sí señor Bueno Nibia para nosotros Ha sido un inmenso placer acompañarte Que sean muchos años más Y a todos esperamos verlos En una próxima oportunidad Éxitos y bendiciones para todos Y chao 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 mi mamá